Atención, Camila Méndez y Caterina de Llama. Hielo y fuego. Este es el dúo pasión. En el rojo de Chile. El dúo desenfreno. Desenfreno. El dúo locura. Hay un soplo de tus besos en el vino que me embriaga. Hay un soplo de tu aliento cuando escucho tus palabras. Hay un poco de esperanza cuando dices que me amas. Pero se me quiebra el alma al saber que tú me engañas. Hoy me llevas hasta el cielo al tenerte entre tus brazos. Y mañana hasta el infierno al saber que no te extraño. Tú me amas y me dejas. Soy juguete de tu engaño. Pero tengo en prisionera de ese amor que me hace daño. No larga las noches sin ti. Son tristes los días sin ti. No vuelvo en la calma sin ti. Todo es agonía sin ti. Hoy me entregas tu calor. Tu calor. Después tu engaño. Soy estrada de este amor que me hace daño. Soy un soplo de tus besos en el vino que me embriaga. Hay un soplo de tu aliento cuando escucho tus palabras. Tú me dejas y me amas. Soy juguete de tu engaño. Tengo el alma prisionera de ese amor que me hace daño. No larga las noches sin ti. Son tristes los días sin ti. Todo está con calma sin ti. Todo es agonía sin ti. Hoy me entregas tu calor. Después tu engaño. Soy estrada de ese amor que me hace daño. No larga las noches sin ti. Hoy feliciremos la vida de una grande. La vida de María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Todo es agonía sin ti. Hoy me entregas tu calor. Después tu engaño. Soy estrada de este amor que me hace daño. Que nadie se detenga porque esta es la fiesta de rojo.